Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Vero, bienvenidos. Ahora les queremos hablar un poquito del coronavirus porque lo encontramos en las noticias, en todos lados, en las redes sociales. Y simplemente para darles un poquito de calma porque pues realmente hay más gente muriendo todos los días por cáncer, diabetes o suicidios. Que es una gran posibilidad más bien de morir de eso que del coronavirus. Y bueno, de acuerdo a las estadísticas, ahorita como que más o menos el 80% de los casos se encuentran en China. Así que si uno no ha tenido contacto, no ha viajado por allá, o sea, no hay problema. Y el otro 20% está repartido por todo el mundo. O sea, realmente no hay tantos casos y no hay que alarmarse ni que cunde el pánico por eso. Una de las recomendaciones que nos dicen es siempre lavarse las manos y evitar mucho tocarse la cara. Así que pues para nada, no debe existir el pánico, no hay ningún problema. ¿Qué opinas, Yohei? ¿El coronavirus? Sí, porque hay gente que entra como que en pánico así, ¿no? Sí, verdad, sí. Yo también paniqueando. ¿Tú también paniqueando? Sí. Pero estamos diciendo no se paniqueen. Porque mira, yo no tengo coronavirus ahora, ¿no? No. Porque yo fui a un hospital para ver si acá tengo coronavirus o no. Y yo digo, no, ya veo México, ¿no? Ah, pero antes no tenía, no significa que después no puedas tener. Sí, exactamente. Pero mucha gente como estoy en México, ¿no? Y cuando veas mi cara, ¡ah! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus está aquí! ¿No? ¿Verdad? Sí, 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 sí. Por eso, como yo siento, yo no tengo, pero yo siento mal para ser cada gente ahora. Sí, sí, sí. Y para gente miedo, ¿no? Sí, eso sí pasa. Sí, 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 sí. ¿Casa? Ajá. Es el Irigar, ¿no? ¿Es ilegal salir de casa en Italia? Sí, sí. ¡Wow! Entonces necesito quedar en casa. Entonces quiero preguntar cómo comprar cosas, ¿no? Ajá. ¡Uf! Difícil. ¿Por internet? Oye, ya. ¿Está bien mi parte? Está bien. Ándale. Bueno, pues así son las cosas. Entonces, yo ahí tiene su opinión porque pues él es japonés. Y ahora nos encontramos en México. Así que de repente cuando él va caminando por la calle le dicen. O alguien grita, ¡cuidado con el corona! Así, ¿no? ¿Lo contagias? ¿Cómo se llama? No, me pegues tu corona. Ándale. Pero no, realmente tampoco no lo han atacado ni nada por el estilo. Ajá. Así que bueno, pues yo digo que no hay que alarmarse ni entrar en pánico. Porque pues no, además el riesgo de que uno se contagie. O sea, que uno se contagie el riesgo de que uno muera o se complique. O sea, son muy, muy bajas o al menos eso es lo que nos dicen. Así que no hay problema, no se alarmen y a disfrutar. Gracias. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, déjenlos en los comentarios de nuestro canal. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias. Adiós. Amigos. 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 Amigos.